¿Te has preguntado alguna vez cuán importante fue este primer día laboral? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Ya prácticamente se va acabando el lunes El primer lunes laboral del año El lunes donde quizás hoy tú estás volviendo a tu trabajo El lunes, este bendito lunes, donde muchas personas ya se están quejando Y se están quejando apenas comenzando la semana y apenas comenzando el año Porque el final del 2020 fue durante casi un fin de semana completo Y hoy nos devolvimos al trabajo La pregunta del millón es ¿Tú qué hiciste hoy? Y sobre todo ¿Con qué actitud viviste lo que hiciste hoy? Probablemente no estés en el trabajo de tus sueños O haciendo lo que más te apasiona la vida Algunas otras personas están, sí, viviendo en su emprendimiento, en su gran negocio Y se emocionan por eso Pero otros sencillamente van a trabajar, a tener ese dinero que sea Lo verdaderamente importante de un día como hoy Es con qué actitud lo recibes Piensa que aunque no sea tu trabajo favorito Ey, al menos estamos en un trabajo Que puede ser, si lo decides así, el puente para ir en búsqueda tus propios sueños Y si estás dedicándote a lo tuyo, a tu negocio, a lo que te apasiona Pues con mayor felicidad podemos recibir un día como hoy Y si, pues si no estás trabajando, no estás haciendo nada Es el momento de empezar y salir a buscarlo Lo que te quiero decir a pesar de todo es No hay una segunda oportunidad para un primer día laboral Y no hay mayor certeza que la actitud y con las ganas con las que tú recibes un día como hoy el año Probablemente va a ser la que defina tus resultados durante todo el 2021 Que no se definen por la buena suerte, por las uvas que te comiste en la noche del 31 Se define por la actitud que tengas, que lleven a que tengas las acciones que debes hacer Para tener unos resultados distintos Y eso comienza el día de hoy Así que decide en este momento, ya casi acabando el resto del día Cómo va a ser entonces tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes O tu primer, segundo, fin de semana Quizás con esa misma energía que le pones al fin de semana Porque por fin vas a hacer todo lo que te gusta Si la dedicas, le pones la mitad o un poquito más al lunes Vas a ver resultados diferentes Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendonau Chayra Y te mando un fuerte abrazo total, totalmente aranjado En este primer día de la semana productiva Porque para mí es un honor y un placer poder vernos por fin nuevamente En el 2021 en Nuevo Lunes Naranja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!